Claro que sí, este fin de semana tuvimos un gran número de accidentes. El viernes se reportaron 27 accidentes, del viernes al lunes se reportaron en total 27 casos, con 44 lesionados, solamente de accidentes de tránsito. Entre esos también se encuentran 8 auxilios enfermos atendidos por la moto de primera respuesta y 9 atenciones a lesionados, personas que sufrieron accidentes en la calle o en el trabajo. ¿Qué lograron ustedes identificar? ¿Cuál fue el mayor causal de la accidentalidad en Cartago? Bueno, hubo a esa suma de los casos de accidentes, de los 27 casos de accidentes que hubo en el municipio el fin de semana, pues de suma del caso del bus, del domingo a la madrugada, en total fueron 13 pacientes atendidos de solamente ese evento, pero obviamente del total de 44 lesionados de toda la accidentalidad, ya pues hubo un gran reporte de accidentes el fin de semana, el viernes, solo el viernes hubo 8 accidentes, entonces está muy ligado al tema del fin de semana, está muy ligado al tema del consumo de licor, de las fiestas, de todo lo que se hizo este fin de semana, entonces de pronto el llamado a la comunidad para que tengan en cuenta las medidas de seguridad y las medidas de cumplimiento de normas de tránsito para asegurar pues la seguridad de las personas en las vías. Este fin de semana nosotros atendimos 11 accidentes de tránsito, 11 accidentes de tránsito atendimos, entre eso está pues el bus que se asientó por los lados de Zaragoza, ahí atendimos cuatro personas de las cuales una de ellas iba con trauma cerrado de toras, una femenina que fue trasladada pues a un centro asistencial, de resto accidentes de tránsito en la ciudad de Cartago que se presentaron también en la parte urbana, personas con laceraciones, con contusiones, que fueron pues valoradas por nuestras unidades y remitidas a los diferentes centros asistenciales de la ciudad de Cartago. Analizamos de que las últimas cifras de accidentalidad ya siempre están por encima de las dos cifras, 10 accidentes, 11 accidentes, 15 accidentes, teniente la recomendación siempre a los cartagüeños, porque algunos se notan que por el afán no respetan las señales de pare, otros hacen maniobras peligrosas también a la hora de conducir y esto puede ocasionar lamentablemente hechos que puedan pasar a otras instancias mucho más graves. Sí, claro, nosotros siempre a través de estos medios nosotros hacemos diferentes recomendaciones, usted sabe que la gran mayoría de accidentes que se presentan en la ciudad son por los vehículos tipo moto, que son los que se ven siempre inmersos en esta clase de accidentes, en Cartago hay mucha motocicleta, entonces nosotros las recomendaciones que le hacemos a la ciudadanía es límites permitidos de velocidad en la ciudad, respetar las señales de tránsito que son importantísimas, y otra causa que para nosotros es muy importante es no conducir en estado de embriaguez, que eso es lo que conlleva básicamente hasta perder la vida en esos accidentes de tránsito. ¿La línea de atención? La línea de atención de nuestra institución siempre es el 119, ahí atendemos accidentes de tránsito, todas las emergencias se presenten por máquinas, incendios, en fin. La institución está siempre a las 24 horas del día pendientes para cualquier situación de emergencia que requiera la comunidad de Cartago y la Norte Vallecaucana. Gracias.